¡Hola a todas! Espero que estén muy muy bien. En el día de hoy quería compartir con ustedes un video de maquillaje. Este look siempre lo hago. Es algo que para mí es súper fácil, que es súper práctico para el diario y sobre todo para esta época del año tan calurosa que es el verano. Es un look de maquillaje natural y de hecho el próximo video que van a ver a continuación yo lo grabé hace un par de meses atrás en mi apartamento en New York porque en ese momento yo estaba tratando de recrear y pues de hacer algún look que fuera liviano, que fuera cómodo pero que me viera arreglada porque así iba a acorde con mi día a día ajetreado. A mí no me gusta usar muchísimo maquillaje para un look casual, cómodo, pero sí me gusta verme siempre arreglada y este maquillaje precisamente te voy a enseñar cómo resaltar las partes claves de tu rostro sin utilizar muchos productos y verte arregladita, bonita, pero también sencilla. Así que espero que lo disfruten. Si les gusta el video, por favor denle like y no olviden suscribirse a mi canal para yo seguir compartiendo este tipo de contenido con ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o incluso alguna idea, no olviden comentar en la cajita de abajo. Así que nuevamente espero que lo disfruten muchísimo. ¡Las quiero! Vamos a comenzar con la base. La base que voy a utilizar es la CC Cream de It Cosmetics y la fórmula es Oil Free. Esta me encanta porque la cobertura es excelente pero la fórmula es liviana, así que es perfecta para el diario. Y me voy a enfocar en el centro del rostro. Voy a difuminarla con esta brocha, pero puedes utilizar una esponja o el método que gustes. Ahora pasamos al concealer. Este es mi concealer favorito y es de la línea Bare Minerals. Es el Bare Skin Serum Concealer. Y así como dice el nombre, la fórmula es súper liviana y el tono me encanta porque va acorde con el tono de mi piel para unificarlo. Ahora vamos al bronceador, también de la línea Bare Minerals. Y me encanta este tono porque va muy bien con mi piel clara. Aunque aquí me exagero un poco en 3, 2, 1. ¡Wow! ¿A quién más no le ha pasado eso? Me encanta porque como decía, el tono no es ni muy anaranjado ni muy oscuro y te da ese bronceado natural que a todas nos encanta para el diario. También de la línea Bare Minerals, como pueden ver, soy súper fan. Voy a utilizar el blush. Y este blush es un rosado precioso que va muy bien difuminado con este bronce. Ahora, cada vez que sientas que tienes un poquito de exceso de producto, mi truco es utilizar una brocha limpia y la frotas por todo tu rostro para entonces solamente dejar la cantidad de producto deseado. Próximo paso son los ojos. Y para darle un tono unificado a mi rostro voy a utilizar el mismo bronce y lo voy a colocar en la cuenca de los ojos para recrear esa sombra natural. Puedes colocar en el lagrimal de los ojos y la puedes difuminar con una brocha, con el dedo o incluso que hasta con una esponja también. Es muy bueno porque crea ese look difuminado natural. Próximo paso son las cejas y esta es mi parte favorita. Este es de Milk Makeup y es como un gel parecido al de la marca Benefit y lo que va a hacer es que va a definir la forma de tus cejas y las va a dejar en su sitio. Próximo paso es enrizar las pestañas antes de la máscara y este es de Tweezerman. Y luego de que rizo las pestañas ya incluso me veo hasta más despierta. Crea ese efecto bonito de tener las pestañas más alargadas. Y ahora lo complementamos con la máscara. Este es de Dior y me encanta porque me las deja súper largas, súper oscuras pero no se ve muy cargado. Se ve súper linda y súper natural. El último paso son los labios y voy a utilizar el Bene Tint para colocarlo como si fuera un lipstick para recrear ese color natural que parezca como si fuera el color original por decir así, de tus labios. Y se ve súper bonito. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. No olviden suscribirse y darle like.